que la licencia otorgada en el caso de Minas San Rafael no existe en comunidades xincas dentro del área de afluencia. Es importante mencionar que para esto nosotros podemos consultar fuentes oficiales como lo puede ser el Ministerio de Cultura donde hay un diagnóstico que indica que no hay áreas xincas específicamente en el área del otorgamiento de la licencia y área de afluencia del proyecto. Es importante mencionar la cantidad de personas que se quedan sin trabajo y esto es producto de la suspensión. No podemos como Estado reprimir un derecho por otro. Esto quiere decir que tanto tiene un derecho a alguien a manifestar como alguien derecho a su trabajo. Aquí podemos recapitular también en ese sentido que se está quedando un sinfín de personas sin trabajo, directos e indirectos. Se estima un estimado de alrededor de 85 mil personas sin empleo. ¿Y esto qué quiere decir? Si lo miramos bajo otra perspectiva, el plan de la prosperidad, por ejemplo, que lo que buscamos es delimitar la migración de nuestros guatemaltecos hacia otros países, ¿qué es lo que estamos logrando con esto? ¿Qué es lo que buscamos como país? ¿Qué es lo que buscamos como Estado? Tenemos tres poderes y el señor presidente ayer lo decía contundentemente. Tenemos que buscar una ruta de diálogo. El convenio de OIT no indica el cierre de los proyectos. El convenio de OIT faculta precisamente a buscar acuerdos y consensos. Y esos acuerdos y consensos están plasmados en documentación que hay entre la mina y los pobladores.